Lote número 9 Tercera venta mixta Toltaq 2M HSA Hembra castaña Nacida el 22 de diciembre del 2018 Es una hija de Rosillo Toltaq Emperador Verde por Agua CMI y Matini René Más conocida como Veleta Y María Escobar Por Don Juan Es Tercera 2M Teneración 2018 Ahora San Antonio Parale ahí Más conocida como Veleta Teneración 2018 Más conocida como Veleta Más conocida como Veleta